Las entrañas de la política ha venido Fernando González, de las entrañas de la política actual y de la historia. Así es, en repaso histórico, parece que San Martín Fer no votó ni a Fernández ni a Macri. San Martín se convirtió en el fin de semana en uno de los protagonistas de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque lo pone en la campaña Mauricio Macri. Mauricio Macri, a través de su cuenta de Twitter, pone un tuit en el que dice, bueno, miren si San Martín cuando iba a cruzar los Andes... Ahí lo tenemos. Nuestro ser es heroína.